Hace mucho tiempo que venimos propiciando la asociación de distintos sectores de productores, de emprendedores, para que podamos lograr de esta manera que la actividad del emprendedor y la actividad del sector privado, del pequeño y mediano empresario, comerciante, emprendedor, pueda tener puntos de comercialización en la ciudad y también estimular mucho el camino de la autogestión de empleo, ¿no? Porque la autogestión de empleo hoy tiene que ver con la posibilidad de que no estemos dependiendo todos del Estado, sino que también veamos de qué manera podemos salir adelante con algún tipo de iniciativa particular, privada y sobre todo productiva, ¿no? Y por esto Mercados de la Ciudad ha sido una marca que hemos tratado de constituir con los distintos sectores y colectivos de emprendedores, gastronómicos, artistas, productores, para que podamos estimular el consumo local, pero también a la vez para que pueda garantizar la comercialización de productos. Bueno, en este caso, Mercados de la Ciudad en tu barrio es una propuesta que tiene hoy su segunda actividad, que comenzó en este mes de noviembre y que pretendemos que quincenal y semanalmente podamos ir logrando instalar la idea de que un productor o alguien que produce alimentos o, en este caso, por ejemplo, también la cooperativa Trentina, ¿no?, con cabritos, con chivos de muy buena calidad, puedan estar en el barrio y el vecino pueda tener una opción de adquisición de mercadería, de alimentos, de frutas, de verduras, de hortalizas baratas y también a la vez podamos ir estimulando cada uno de estos sectores que trabaja y que sale adelante a partir de su esfuerzo. Recién veíamos los fideos caseros de distintas categorías con su cadena de frío, recién compartíamos con los chicos aquí con la cámara y la cadena de frío de cabritos y de chivos, los dulces. Bueno, todo esto va a ir creciendo y seguramente también vamos a ir logrando que podamos tener la concreción de tener una actividad importante, rotativa en todos los barrios donde el vecino tenga una posibilidad de adquirir elementos de alimentos, verduras, frutas, carnes de muy buena calidad, muy buen precio, pastas, pero también a la vez huevos, pero también a la vez podamos lograr que, de esta manera, el productor, el emprendedor, aquel que realmente se plantea salir adelante trabajando pueda tener una oportunidad de comercializar sus productos. Me parece muy bueno porque de esta forma nosotros podemos llegar a los barrios, a los vecinos, porque yo, por ejemplo, tengo un emprendimiento de pastas y siempre hago por pedidos y a los conocidos. En cambio, ir así en los barrios como está siendo ahora, es bueno poder llevar nuestros productos que la gente nos conozca y también pueda acceder a comprarnos. Comercializamos la carne caprina ovina del impenetrable chaqueño, trabajamos con productores del impenetrable y hoy estamos participando de las ventas. Para nosotros esta posibilidad es muy buena porque tratamos de llegar a otras personas que por ahí en los barrios se nos hace difícil llegar y ahora trajimos carnes enteras, medias reses y algunos cortes que también tienen diferentes precios. El precio que manejamos es 960 pesos por kilo. Para nosotros los emprendedores esto es un mimo de parte de la municipalidad, así que estamos re felices de iniciar nuevamente Mercado en tu Barrio. Bueno, mi emprendimiento es dulces artesanales abril, en la cual tenemos mamón, calabaza, zapallo, cítricos, cayote, miel de primera calidad porque está avalada por el INTA de General San Martín, así que y vendemos siempre, siempre y sobre todo el mamón. El mamón es la vedette de mi stand.